Zumos on the Rocks Edition es una nueva versión de Zumos que en vez de cartas viene con losetas, más sencillas de colocar, más pequeñitas en tamaño y más fáciles de poner en la mesa. Las normas no han cambiado, pero si no sabéis cómo funciona Zumos os lo cuento en un momento. Para jugar a este Zumos on the Rock cada jugador tendrá un frutero, un fumero mejor dicho, yo he cogido a este, puede ser cualquiera. Esto desde luego es el modo básico del juego. El objetivo del juego es crear Zumos. Hay dos conceptos clave. Un Zumo se crea cuando conseguimos poner adyacentes ortogonalmente, no diagonal, tres, cuatro o cinco fichas con la misma fruta. Tres fichas es un Zumo, cuatro fichas son dos Zumos, cinco fichas son tres Zumos. Así que el primer concepto es el de Zumo. Y el segundo es el de bloqueo. Un bloqueo es una ficha puesta al revés que bloquea precisamente y utiliza una de las casillas de nuestra cuadrícula. Cada jugador tendrá una cuadrícula virtual de 4x4 máximo. No hay una posición fija, podemos colocar las losetas como queramos, crecer hacia un lado, hacia el otro, hacia los dos, pero nunca podemos pasar de 4x4. Con estos dos conceptos, claro, el juego es muy fácil. En el turno primero robamos dos losetas, las vemos, y una de ellas nos la quedamos y la otra la pasamos al jugador de al lado, y recibiremos del otro lado otra loseta. Con las dos que tenemos, simplemente las colocamos. Como digo, podemos colocar las adyacentes como queramos, ortogonalmente, en diagonal no, y el objetivo es tener pues frutas del mismo tipo, pues juntas, adyacentes. Vale, puedo colocar esto pues como quiera, así por ejemplo. A medida que el juego avanza, yo puedo ir colocando más fichas de frutas, hasta que consiga hacer, así por ejemplo, fijaos que no paso nunca de 4x4, consiga tener 3, 4 o 5 frutas del mismo tipo adyacentes. Momento en el que puntúo, he hecho en este caso un zumo porque son 3 frutas. Si fueran 4 uvas, 2 zumos, 5 uvas, 3 zumos. Para representar esto quito las losetas, el número de zumos, en este caso sería solo 1, es una loseta dada a la vuelta, ya tengo el primero de los 6 que necesito para ganar, y las otras se descartan. Fijaos que como las losetas tienen varias frutas, es posible hacer en la misma ronda, hacer 2 zumos diferentes, 2 o más. Por ejemplo, si esto está así, yo tengo esta loseta para colocar y la coloco aquí, hago un zumo por las 3 uvas y un zumo por las 3 piñas. Así que serían 2 zumos, 2 losetas que van a mi zona. Y luego está el tema de los bloqueos. Cuando hago un zumo con 3 frutas, es un punto, un zumo y ya está. Pero si es con 4 frutas, además de obtener 2 zumos, puedo poner o quitar un bloqueo. Para poner un bloqueo, cojo alguna de las losetas que estén en mi pila de descartes y se la coloco al jugador de mi izquierda boca abajo en su cuadrícula, de manera que le bloqueo una casilla. Si consigo hacer un zumo de 5 frutas, además de 3 puntos, 3 zumos, obtengo la posibilidad de poner 2 bloqueos, de manera que bloquearía 2 posiciones. De la misma manera, si nos lo hacen a nosotros, cuando consigo un zumo de 4 frutas, en vez de poner un bloqueo a otro jugador, si tengo algún bloqueo, puedo optar por quitar uno de los bloqueos. Y si hago un zumo de 5 frutas, además de los puntos, puedo optar por quitar 2 bloqueos de mi zona. Así que 3 frutas, 1 punto, 4 frutas, 2 puntos y poner o quitar un bloqueo, 5 frutas, 3 puntos y poner o quitar 2 bloqueos. Y esto de los bloqueos es importante porque hay 3 losetas especiales. Por un lado está el comodín. Nos sirve como fruta del tipo que queramos para puntuar, pero solo de un tipo. Por ejemplo, así podría hacer un zumo de 4 uvas, haciendo esto como uva. Luego tenemos la del café. Cuando colocamos una de estas, por el café, estamos más activos, podemos coger otra loseta y colocarla. Y por último está la del picante. Cuando usamos una de estas losetas de picante, el resto de jugadores deben poner un bloqueo en su propia cuadrícula, por el picante. Bueno, pues así vamos jugando hasta que alguien consiga 6 zumos, momento en el que se termina la partida y habrá ganado. Esto es el modo básico, pero el juego tiene más modos de juego, por ejemplo, con zumos favoritos y también modo solitario y algunas variantes. Pues ya lo veis, el modo básico no tiene más, pero tenemos algunas variantes para tener un poquito más de chicha en estos juegos, en este juego y darle un poquito más de gracia con nuestro maestro zumero, nuestro zumo favorito, etc. Pues zumos on the rocks edition.